A ti, en confianza yo te digo la verdad Que aún la amo y no la puedo olvidar Y en confianza te lo digo, yo esto a ti A ti, amigo mío te lo voy a decir Si un consejo me vienes a pedir Y si tu sed la quisieras calmar Con palabras que te ayuden a olvidar Déjala, amigo mío por favor déjala ir Pero no puedo sin su amor voy a morir Eso es mentira pues lo mismo me hizo a mí Déjala, que no comprendes que a ella le gusta jugar Pero la quiero y no la puedo olvidar Ella no sabe dar cariño Esa es la verdad Déjala, amigo mío por favor déjala ir Pero no puedo sin su amor voy a morir Eso es mentira pues lo mismo me hizo a mí Déjala, que no comprendes que a ella le gusta jugar Pero la quiero y no la puedo olvidar Ella no sabe dar cariño Esa es la verdad Ahora la Esa es la verdad Y no me siento Sin su amor voy a cantar Gracias por ver el video.